Verano, época de fiestas, también días de calor, de elevadas temperaturas. A propósito de las fiestas, por supuesto que uno de los factores importantes, más allá de que hablamos de la hidratación, venimos hablando de golpes de calor, ayer también lo tratábamos aquí en el noticiero, también es importante tener o prestar atención al tipo de alimentación que llevamos adelante, por supuesto, en días de temperaturas elevadas. ¿Cómo se combinan estos dos componentes? Lo que es alimentación y por otro lado lo que es el calor. Bueno, precisamente a propósito de este tema y para no ocasionar atracones, bueno, consultamos con los especialistas. Normalmente nosotros sabemos que en la comida de Navidad, Año Nuevo, nosotros vamos a comer por ahí cosas ricas, algunas veces en exceso y compensamos un poquito de antemano y por ahí durante todo el día no comemos nada. Esto nos lleva a que llegamos al momento de la fiesta, tenemos un hambre voraz y empezamos a comer sin medida todo lo que tenemos en la mesa. Entonces es muy importante hacer todas las comidas igual a lo largo de estos días, tomar abundante agua a lo largo del día también con este calor que está haciendo ahora y así tratar de disfrutar la comida, comer la comida rica que hayamos preparado, pero con medida, eligiendo por ahí las porciones, sirviéndonos en el plato lo que queremos consumir. Así que eso es algo que tenemos que hacer en estas fiestas. Esto también es algo muy importante en toda esta época, y nos va a servir también para todo lo que es el verano, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, que son justamente estas bacterias que se multiplican en la comida cuando la dejamos a temperatura ambiente. Por eso es tan importante la refrigeración y también las medidas adecuadas cuando preparamos los alimentos, tratar de no mezclar lo que son alimentos crudos y cocidos y tratar de realmente respetar lo que es la refrigeración, tanto con heladeras con hielo o heladeras o freezers si tenemos en casa, como para cuidar nuestra salud. Lo que es el malestar después de la bebida, si después de tomar alcohol en exceso, se da por dos cosas, la deshidratación y la inflamación misma que nos genera el consumo de alcohol. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, que si nosotros lo único que tenemos en la mesa es alcohol para consumir o otras bebidas azucaradas que tampoco son beneficiosas para nuestra salud, ya vamos a estar perdiendo. Entonces, tener agua en la mesa, tener una jarra que puede ser de agua o puede ser de agua saborizada con fruta, por ejemplo, rodajas de naranja, pomelo, limón, que es una estrategia como para hacerlo un poquito más apetecible a la gente que está compartiendo la mesa con nosotros y que cada uno tenga su vaso de agua como para ir hidratándose a lo largo de la noche y beber con moderación, que es lo que queremos como para al otro día también que nuestra salud no se vea afligida.